Hemos observado un aumento en el patrón de lluvias, sobre todo en el Pacífico Central y Pacífico Norte. Particularmente hemos tenido también reportes de comunidades afectadas, sobre todo en el sector de Paquera, asimismo en Golfito, en Jacó, en algunas partes del centro de Punta Arenas, en Lepanto, en Jicaral. Y esto nos ha llevado, asimismo, con los pronósticos del Instituto Meteorológico Nacional, a establecer la condición de alerta amarilla para toda la vertiente del Pacífico. Por eso llamamos particularmente a estar atentos, vigilantes de las zonas de riesgo de inundación o zonas propensas a deslizamientos. También en el sector del Valle Central hacemos el llamado para que los comités municipales de emergencia redoblen los esfuerzos en la vigilancia de los sitios propensos a inundaciones y particularmente a deslizamientos. Vamos hacia una condición de alerta amarilla, por lo tanto es necesario que nuestros comités de emergencia también se mantengan activos y estamos redoblando esfuerzos también para el abastecimiento de suministros en las comunidades.